...denominado resguardados y que se encuentran precisamente en el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Ellos tienen un pedido, escuchemos. Nosotros como jóvenes, como madres, cochabambinas, como toda la juventud, Cochala ha salido a las calles y por eso estamos siendo perseguidos, amedrentados. Por eso estamos en la ciudad de Santa Cruz, por eso estamos acá en el Comité Cívico, porque tememos por nuestra vida, por nuestra seguridad y tememos ser encarcelados por procesos armados políticamente. Vamos a estar en la ciudad de Santa Cruz hasta que se den garantías constitucionales donde no se ataque a ninguna persona que haya formado parte de lo que fue la revuelta por el fraude electoral de 2019. Silvido, ¿tal vez amenaza usted o su familia? Todos los días, es el pan de cada día, muestro mi teléfono amenazándome, matar a mi familia. Hasta el día de hoy, que es cumpleaños de mi hija, me dicen cómo me siento, ¿no? No, no estando al lado de mi hija en el cumpleaños, que ella está cumpliendo 15 años, una hija en Cochabamba y como papá me duele no estar presente en el cumpleaños de mi niña, pero como les dije, voy a ser fuerte hasta el final, nunca me voy a dar por vencido. Mis hijos están ahorita en buen recaudo, obviamente no les puedo decir dónde están, por seguridad, ¿no? Pero están bien, confío que están bien. ¿Están preocupada usted, me imagino, no? Estoy preocupada. Mis hijos son pequeños todavía, con el tema de las clases, yo he tenido que dejar mis obligaciones del trabajo como mamá, dejarlos solos por el tema de también temer por mi vida, ¿no? Nos sentimos sumamente preocupados, lejos de nuestra familia, lejos de nuestra ciudad, dejamos a nuestros hijos, nuestras familias, estamos, es realmente recién en Cochala, se han empecinado con nosotros los movimientos de socialismo, lo único que decimos es evitar que entren a destrozar Cochabamba y a golpear a nuestra gente. ¡Gracias!